Bueno, Clavi, se metió el disco lo de Juancho, lo que fue, fue. ¡Vamos, pues! ¡José Becerra, el hermano de Juan! Ay, a ella le gusta sumar, sumar, uno más uno son dos. Pero no le gusta restarme la vez, se quiere quedar con los dos. Dicen que no lo deja, pero que a mí tampoco, lo que le falta a alguno. Eso lo tiene el otro, que en la variedad está el gusto. Muchachita enchullada, cuando despacha al novio, ese ritmo falla ahí. Pa' lo justo los colones, ella pinta con honores, tiene un máster en engaños. Pero yo mejor me callo, yo disfruto esa jugada, porque yo no pierdo nada. Yo soy el segundo al mando, y el primero está mamando. Y suma, y suma, y la cuenta no le da. Pa' lo justo los colores, y ella pinta con honores. Tiene un máster en engaños, pero yo mejor me callo, y callo, y callo. Pero yo mejor. Javier Fernández, maestro. Pura guaranquia, Javier. Pura guaranquia, como Amíbal. Y en Maicao, Bento Blattery. Y en la capital, Perrito, Olmedo Niño, familia. Y la trampa de los celulares, es mi compadre, Alex Payares, en el Valle. Pa' lo justo los colores, y ella pinta con honores. Tiene un máster en engaños, pero yo mejor me callo. Yo disfruto esa jugada, porque yo no pierdo nada. Yo soy el segundo al mando, y el primero está mamando. Y suma, suma, y la cuenta no le da. Y pa' lo justo los colores, y ella pinta con honores. Tiene un máster en engaños, pero yo mejor me callo. Y no vivo más. Para Lili, rica, y el Manga Calis. ¡Doli, mi amor!